Gracias, buenas tardes, mi gente. Este segmento de los deportes es presentado por Adriana's Insurance. Y aquí les tengo lo más relevante de los deportes hasta este momento. Se dio a conocer el número de jugadores extranjeros en el fútbol azteca. Son tantos que la situación se vuelve preocupante para los clubes que intentan tener un sistema de juveniles y canteranos. 180 extranjeros en total en la liga, de los cuales América tiene 13 y Chivas ninguno. En más noticias de Conor McGregor, quien ya tiene pensado en regresar a las artes marciales mixtas, hizo un llamado a su eterno rival del octágono, Nate Diaz, para una tercera pelea, la del desempate, con las condiciones que el irlandés ponga, por supuesto. Al parecer, este cuate sí aprendió algo de Mayweather. Escuchemos. Claro que te reto a pelear en las 155 libras, solo así pelearemos en ese peso. Gracias por habernos acompañado en el segmento de los deportes. Recuerde que un poquito más tarde, otra vez estaremos con usted. Hasta entonces.